Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos y bienvenidos a otra edición más de Buenas Noches Mundo, esta vez edición especial cuartos de final. En el día de hoy, la verdad que en cuanto a League of Legends se ha quedado un programa cortito, se ha quedado un programa escueto. Teníamos ese duelo en cuartos de final entre los dos equipos de la LCK, primer SEAT contra segundo SEAT y DragonX, que no se ha presentado. No había traído los deberes hechos y bueno, pues le ha pasado que han cateado y de qué manera ha sido una serie muy rápida, 3-0 para Dan Wu. Mañana tenemos el duelo de los chinos y después el fin de semana lo que toda Europa está esperando. Va a jugar G2, va a jugar Fnatic, de todas formas, bueno, pues el mundial que está realmente interesante. Como decimos, aunque sean series un poco menos atractivas jueves y viernes, yo creo que lo va a compensar con creces el fin de semana y esperemos que también en cuanto a League of Legends, porque creo que hoy todos nos hemos quedado un poco con el mismo sabor de época, de querer un cuarto mapa, de querer un quinto mapa, de ver alguna victoria de DragonX que no lo ha conseguido. Hoy tenemos un invitado muy especial que va a ser Cabra, ex comentarista de la LVP, ahora miembro de la Giants Crew y ha hecho también bastantes cosas interesantes. Vamos a repasar toda su trayectoria por este sector de los esports, pero esto lo vamos a tener después porque tenemos ya listo a nuestro primer colaborador con la sección de cómo se ha visto el duelo de cuartos de final hoy desde las redes sociales. Adrián, muy buenas noches, bienvenido. ¿Qué me traes hoy? Buenas noches, Christian. Pues sería un poquito rápido, como tú decías, ha terminado un poquito rápido. Daba tiempo ya a tener la comida hecha, a comer y a seguir con la tarde. En primer lugar, vamos a hablar un poquito de lo que se ha hablado antes de esta jornada de cuartos, de Serafín, de esta campeona que tiene una historia, un lore un poco diferente. Tiene una cuenta de Twitter. ¿Tú qué opinas? ¿Tú qué opinas de que tenga ahí su propia fanbase y esas cosas? La verdad que no me he enterado de una puta mierda, Adrián, de Serafín. Sé que hay un poco de conflicto con algunos temas, pero la verdad que poco he podido leer, solo alguna citación de Cardenete por Twitter, algún tuit que le han dedicado, pero ni me he molestado en investigar y de hecho hoy la tarde yo me he ido a dormir una siesta a las cinco y media y me he despertado para hacer el programa. O sea que no he vivido mucho del drama de Serafín, pero puedes orientarnos si quieres acerca de lo que pasa con esta campeona. Bueno, aquí tengo preparada una breve imagen de lo que es el resumen de esta campeona. Tiene una fanbase un poco extraña, ¿no? Aquí tuiteándole. Bueno, no soy una persona de mañanas, dice Serafín, con un selfie, intuimos, desde su móvil Lopo. Y Dams YouTube, bendecida belleza divina, la cual su belleza interior es simplemente divina y para siempre. Me gustaría ser tu caballero de brillante armadura. Si quieres hablar con un buen amigo, honesto, dulce y suave, puedes hacerlo conmigo en cualquier momento. Soy una buena persona, real, sincera y fiel. Varias respuestas así teníamos. Imagino que esta ya es un poco, un poco, un poco de cachondeo, la verdad. Pero tenemos varias respuestas así, aún sabiendo que la cuenta es ficticia. No es la primera vez que alguien del sector del gaming se enamora de un personaje 2D, Adrián. La verdad que sí, algo turbio. Pero bueno, ya vamos a pasarnos con lo que realmente nos importa, los mundiales. Jornada difícil, la verdad. Jornada difícil para mí, porque hay que ver, ¿no? Hay que ver, buscar los memes. Ya sabemos que las redes para los equipos asiáticos no son mucho. Ganamos, perdemos. Vamos a intentar esforzarnos más en el siguiente partido. Para quizá los analistas hay una buena jornada. Para mí ya os digo que no. Aquí teníamos, por lo menos vamos a empezar con el stage. Vamos a empezar con el stage. Ahí, ¿no? Tenemos ahí debajo del agua. Estaba guapísimo el efecto que han dado el stage. Lo que pasa cuando frego los cacharros y se me olvida cerrar el grifo. Pero me gusta lo de la temática océana. De verdad que me he quedado flipando. Y para ser el mismo stage que en el playing se agradece un montón, yo creo, la intentonia que han hecho. Yo creo que les ha quedado de 10, la verdad. Las cinemáticas que empiezan al principio, la preparación del primer partido, la verdad que son espectaculares. Tanto como la de cuartos, como la de playing al main event. Hubo también otra pequeña que también estuvo bastante... Pregunta edu96 por el chat. Es fake. Por supuesto que no, Edu. Ese es el stage que... Revísalo mañana. Revísalo mañana y nos dices. Luego vamos ya a pasar el primer partido. Veíamos como Piosic, el jungla de DragonX. Algo turbia la partida, la verdad. Y aquí Dracos, Daniel Dracos, nos subió a este DM. Paramos de que nos pillen o robamos 25. Y vemos a Piosic con las 25 cartitas listas para jugar al 1, la verdad. Ha tenido un poco de reacción esto hace Piosic en la tercera partida. Yo le he visto que ha estado a poco de hostiar la mesa. Posiblemente cuando llegue a casa. Seguíamos ya con el partido de... con otro meme, con otro meme de ClownDine. Que teníamos un flashback, decía, flashback de las finales del ECK. Primer partido ya decías, uff, lo que sí, nos puede llegar a venir. Y efectivamente, se les venía otro tercero. Ahí está, el pobre perrito de Rx que no ha levantado cabeza. De hecho, la mayoría de los jugadores estaban bastante tristes. Hay por ahí una foto de Death, que no sé si nos la traes. Sí, sí. Ahora después la enseñaremos. Luego, en la segunda partida, teníamos una Felios. Una Felios un poco... espectacular, ¿no? Como siempre este campeón, se pilla un poquito de tiempo. Pues hace cosas bastante bonitas, la verdad, de ver. Y teníamos aquí... Excel nos lo comentaba hace varios meses. Y aquí no tenemos una guía, ¿no? De cómo ganar el League of Legends. El 23 de junio nos lo ponía. Y aquí tenemos una Felios. Baile de la muerte. Baile de la muerte. Y Orn, y nada más, la verdad. Tiene razón. De hecho, se ha comentado mucho. Lo han dicho los analistas del cast de Leck. Lo hemos dicho también nosotros en la radio en España. Que, bueno, Orn, first pick en cuartos de final, parece que va a ser prácticamente victoria. A menos que algún equipo sepa jugar muy bien contra él. Porque lo de los top liners carries a DRX, por lo menos, no le ha funcionado bien. Ya, por lo que veíamos. Pero, bueno. Luego, después tenemos el tercer partido. Hemos visto un pick de Belko. Algo que ha sorprendido bastante, ¿no? La primera vez que aparecen estos mundiales. Y veíamos como G2 se le venía un flashback. Un flashback de la fase de grupos del Mundial de 2018 contra los Búfalos. Los Búfalos Fung Bu, creo que eran, ¿no? Hipo taiwanes. Aquí tenemos, ¿no? Cómo solo guileaba a Jankos. No me acordaba yo de esto, ¿eh? Historia del... Ahí, por quitar un ward, se llevaba la primera sangre del Belkoz. Y, bueno. Vamos a seguir ya con otro tweet más de la LEC. Que teníamos... No, de lo que realmente buscaba Dragonex. Ponos el tweet. Dragonex. Realmente lo que estaba buscando era dodgear G2. Y, efectivamente, lo ha dodgeado. Lo han conseguido, ¿eh? Hasta el próximo año, 2021, que no vamos a tener ese match-up. Está... Bueno, los memes de las fotos de Ocelote clásicos de cuando juega en SK Gaming, que poco a poco se están convirtiendo en el nuevo meta, ¿eh? De memes del lore. Sí, sobre todo la imagen que está Ocelote corriendo en el puente. Esa, la verdad que... Bastante cómica. Después seguíamos con otra cosa que hemos visto. De cómo tiene el setup montado un jugador de... De Dragonex. Con una alfombrilla de Brasil. Perdón, de Dunwan, de Dunwan. Una alfombrilla de Brasil. Bastante... Bastante curioso. Hostia. Bueno, es la primera vez que hemos visto a jugadores de LEC jugar con la alfombrilla de Giants que le regalaron... Pues yo qué sé. De Movistar Riders de alguna vez que fueron al MEC, recuerdo. Quizá algún jugador de Fanatic o algo así. Y lo de las alfombrillas suele estar bastante chulo, ¿eh? Porque hay jugadores que se van a un equipo en 2016, les gusta mucho la alfombrilla y se la quedan toda la vida. O sea, RECLESS podría estar jugando con una alfombrilla de IMEG. Perfectamente. Y seguramente nuestro compañero escuche Brasil, la 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 la, mientras se lleve esta victoria, ¿no? De los mundiales ya con el paso semifinales. Terminamos aquí el BOV5 y veíamos que teníamos una rueda de prensa. Rueda de prensa para los jugadores de Dragonex. Y aquí veíamos las caras. Todos bastante tristes, incluso Deft llevándose las manos a la cara. Parecía que estaba llorando, la verdad. Y posiblemente lo sea porque un tercero, tal como empieza en los cuartos, debe ser bastante duro, la verdad. Sí, sí. De hecho, la foto que yo te decía es una foto en blanco y negro de Deft, que tuiteó, creo que es la cuenta oficial de Lollisports, la verdad. Donde se ve que Deft está llorando. Sí, sí, efectivamente la vi, la vi por la tarde. Y luego, para finalizar, para finalizar la sección, tenemos un meme, ¿no? De una de nuestras cuentas favoritas, de Deficio Ego. Está bastante bien esta cuenta. Y aquí teníamos, ¿no? Los dos equipos de LCK en los V5. No, durmiendo un poquito. Hombre, si fuese el horario de las 10 de la mañana, no te digo yo que quizá no hubiese rentado quedarse durmiendo un poquito, ¿eh? Lo bueno es que a las 12 yo creo que le da todo el mundo tiempo a levantarse, espabilar y ver un poquito de League of Legends. Pero, coincido con Deficio Ego, no ha sido la serie más atractiva de ver, al menos desde el punto de vista del espectáculo, ¿no? Luego, al que le guste ver buenas adaptaciones en el mapa y cómo ha jugado, yo creo que el tercer mapa de Dawn sí que ha valido un poquito la pena. Sí, ¿no? Con todo lo que dicen, ¿no? De la LCK es un poco menos movidita. En cambio, en la LPL dicen que no paran, ¿no? Que no paran de darse ahí de hostias, ¿no? Se podría decir. Ya veremos mañana qué pasa. Y mañana nos vemos. Pues nada, Adrián, muchísimas gracias. Te agradece el esfuerzo en estos tiempos oscuros de 3-0 entre equipos coreanos, además que intentes recabar toda la información que puedas de internet. Te despedimos por hoy y te vemos en el día de mañana. Vamos a pasar ya con nuestra siguiente sección. Como decía, comentarista de League of Legends, miembro de la Giants Crew, haciendo un poquito de terrorismo virtual con su radio durante toda la temporada, comentando LEC también en la radio con Ibai, por supuesto. Tenemos aquí, bueno, una de las piezas y engranajes más importantes de las retransmisiones de los eSports en España. Cabra Maravilla, muy buenas noches. Bienvenido. Hola, futuro. Buenas noches. Gracias por tenerme aquí. Quería preguntarte, para empezar, tío, que me contases un poco cómo empieza Cabra en esto de los eSports, porque yo al menos trayectoria profesional tuya recuerdo poquita en comparación, ¿no?, a cuando viene aquí Meiduke o viene Enixerino, que vienen compitiendo y siendo caras reconocibles en España desde la Season 1. A ver, a mí me gustaba mucho, o sea, siempre fui muy fan de la estrategia, de la estrategia en equipo. Y normalmente metía esa energía en otro sitio, pero veía el LoL como de manera casual, ¿no? De lo mítico de te metes en el Mundial, si juega Fanatic lo veo, si juegan los chinos, pues no lo veo. Y me acuerdo que me gustaba seguir los programas, ¿no?, tipo Submoaning Insight y demás que se hacían en aquella época. Y yo solía pensar, esta gente, a ver, yo no tengo ni puta idea de LoL, pero esta peña tampoco. Y, básicamente, como tenía el último año de carrera y no tenía todas las asignaturas, porque hice un poco el desgraciado, hijo de puta, pues dije, voy a probar a escribir un poquito, ¿no?, a escribir artículos de opinión, utilizando también mi conocimiento de estadísticas o cosas que yo observaba en las partidas y que, pues, me parecía que no se hablaban de ellas. Y, básicamente, tenía como 20 followers, entre ellos Fernando Cardenete. Me habló Juste para meterme al programa de Sportmaníacos y ya ahí fue un poquito cuando empecé a tener presencia, ¿no? O se me puede empezar a rastrear porque antes, ya te digo, que era como un rollo muy, muy pequeñito de escribir en inglés para gente que es como muy niche, como se diría, ¿no? Que poca gente lo va a seguir. Eso fue en la Season 8, si no me equivoco, ¿no? Hace dos años, más o menos. La Season 7. Yo empecé a escribir The League of Legends exactamente en cuanto terminó el Mundial de la Season 6. Empecé a hacer artículos porque, bueno, tenía como unas ideas propias de cómo debía funcionar aquello y era una puta mierda. No vamos a engañar a nadie, pero, bueno, con el tiempo cogí rodaje. Tú te estabas preparando para un mundo laboral que no tiene nada que ver con este, el mundo normal, donde, bueno, pues todo el mundo respeta los contratos, se pagan limpio, todas esas cosas que no se suele hacer aquí en los esports, y acabas en todo lo contrario. Empezando en Sportmaníacos, la gran cantera de The League of Legends en España, cuenta un poco de lo que tú te esperabas que iba a ser, el trabajar en esto de los esports suele tener tus primeras colaboraciones en esto de los esports, a lo que realmente fue, cómo fue un poco el choque, si te lo imaginabas así o si fue algo completamente diferente. No sé, para mí empezó siendo como algo casi transitorio, ¿no? O sea, sí que quería meterme en los esports, pero mi idea era como meterme a un equipo y ya está. Ni quería tener, de hecho, yo no tenía ni Twitter ni Instagram, despreciaba muchísimo las redes sociales. O sea, no despreciaba, pero no las encontraba divertidas y me parecían una pérdida de tiempo. Y, bueno, lo son. A ver, no vamos a engañar a nadie, pero se pasa bien, se pasa chido. Y, claro, en ningún momento me hice ninguna idea al respecto, ¿sabes? No pensé que iba a disfrutar de explicarle las cosas a una audiencia y tampoco ni siquiera me había planteado comentar. Lo que al final acabó siendo mi dirección favorita es que no tenía una concepción previa porque ya te digo que yo simplemente estaba centrado en el aspecto estratégico de las cosas. Yo creo que, al menos desde que yo conozco tu existencia y que estabas en Esport Maníaco, siempre recibiste bastante cariño por parte de la gente, ya no solo alabando tus conocimientos, sino yo también enamorándose un poquito de lo que es tu persona y de tu forma de comportarte delante de cámara. ¿Qué crees que te hace especial que quizá no tenga otro colaborador o, yo qué sé, para futura gente que se presenta en los castings de Esport Maníacos que pueden aprender de cabra? A ver, creo que en parte, y sin ánimo de defender, es un poquito una industria de nerds en el sentido de, bueno, el prototipo quizás de lo que te imaginarías es un Bedius, ¿no? O gente así que dices tú, bueno, este, no sé si le pegaban en el instituto, pero es una posibilidad seria. Yo me metí por aquí, pero en ningún momento mis habilidades sociales yo creo que fueran bajas, ¿sabes? O para llevarme bien con la gente. Simplemente me daba igual o no me apetecía mucho o no me interesaba en lo que era mi día a día. Pero básicamente yo creo que simplemente aplicando las habilidades de ser una persona normal y amigable en un grupo de gente, eso ya me puso por delante de mucha gente que quizás no tiene esas habilidades sociales. También recuerdo que cuando empezaste a conseguir un poquito de reconocimiento y demás, llegaron los primeros contactos de clubes de eSports. Recuerdo que tuviste un paso muy breve por el equipo de Mad Lions. Quiero que me cuentes un poco cómo llega y qué pasó o cómo fue esa etapa. Pues fue extraño, o sea, yo, a ver, no he tenido muchas entrevistas de trabajo en mi vida, pero la recuerdo particularmente rara. Ni siquiera sé cómo pasó, creo que me contactó Araneae o yo hablé con él, sinceramente no me acuerdo, pero el tema es que tuvimos una entrevista por Skype y lo que sí recuerdo es que de media hora de entrevista, 25 minutos se los pasó hablando Araneae. Te lo prometo, tío. Y claro, yo básicamente, en cuanto a entrar al club, pues poco hice, ¿no? Revisamos un passing inicial, que en aquel momento era cuando yo estaba empezando a ser como un poquito friki de la jungla, y me dijo Araneae, ¿tú cómo crees que tendría que haberse jugado esto? Y yo le dije, bueno, pues creo que esto es así, así, así. Me dijo, vale, pues pareces un tío que más o menos controla y por mí es guay, ¿no? Vente, tal. Me estuvo explicando todo el proyecto, que era muy chulo en aquel año. Pero luego una vez entré, me pareció que no era tanto para mí, como me figuraba. O sea, una de las diferencias claves entre estar en un grupo o crear contenido es que cuando creo contenido puedo dedicar todo mi tiempo a estudiar el juego en la dirección que a mí me parezca más divertida, ¿sabes? No tiene que ayudar a nadie, no tengo que estar mirando a la champion pool de este, dónde guardé aquel, cuando le gusta gankear a Paquito. Uy, hay que vigilar que este no juega a Vladimir. Es como, todo eso se me hace un trabajo un poquito más aburrido, ¿no? Y entendí muy rápidamente que no funcionaba para mí ese tipo de estructura y que en realidad, sin darme cuenta, ya había descubierto lo que me gustaba, que era crear contenido, pero de manera abierta y con la idea de pasármelo yo bien y crear mejores narrativas. Vale, eso es importante lo que comentas porque, claro, cuando tú eres un comentarista, por ejemplo, puedes como ceñirte a un rol, ¿no? Eres el entendido de la LCK, pues bueno, si la LCK te gusta, te mamas todos los partidos de la LCK y tú vas con tus estadísticas preparadas y la narrativa de, bueno, este chaval Piosic, a ver quién es, o vamos a ver lo que ha hecho Chovy o lo que ha hecho Canyon en los últimos meses de carrera. Pero, claro, eso que tú comentas, ¿no? Cuando estás en un equipo quizá la focalización de tu esfuerzo tiene que ir hacia donde el equipo dicte y muchas veces después un conocimiento mucho más concreto en áreas que quizá a ti, bueno, te sudan toda la polla. Sí, a ver, me recordaba hacer deberes, en cierto sentido, ¿sabes? Y eso no era lo que a mí me gustaba. Y, bueno, preferí, ¿no? Seguir con mi visión de puto friki. Fue en uno de los splits que ganó Mad Lions, ¿no? O sea, recuerdo que era con el equipo de Nemesis. Fue primavera de 2018. Pero bueno, como eso, dos semanas y ya está, muy poquito. Pero tienes un título de la LBP, tú a ver. No, mentira, no es verdad. Tengo más un título por hablarle a Java y pasármelo bien con él y decirle que no sea un interpunky que lo tengo por Mad Lions. Evidentemente, todo el mérito es del propio equipo y de Araneae que los llevó muy bien ese año. Yo no hice absolutamente nada. Recuerdo también que por aquella época, fue marzo de 2018, si no me equivoco, coincidimos en la mesa de análisis de Murcia con la LBP, que era, si no me equivoco, tu primera colaboración con la empresa. Es ahí donde empiezas a plantearte un poco el... Vale, quizá lo que me gusta a mí es el estar delante de cámara, es el estar aportando en una retransmisión o ver algo que ya habías decidido. Pues sinceramente, aún ni siquiera lo decido ahí. O sea, ¿cómo te lo diría? Yo tenía aún varias ventanas abiertas en cómo me quería mover. A esas alturas aún no tenía claro si quería hacer en nacional o internacional. Sé que quien me escucha hablando inglés no lo hablo nunca y parecerá que doy pena, pero tengo el título bueno de inglés, el tocho, el proficiency, o como cojones se llame. Yo escribía muchos artículos en inglés, aparecía también en shows en inglés de talla internacional y me estaba planteando varios caminos. Podía dedicarme a hacer contenido escrito o en términos de guiones cuando había BlitzGG en aquella época, que, bueno, eran americanos y pagaban de puta madre, no es lo de aquí de mil palabras, 30 euros, los cojones. Allí a lo mejor 600 palabras sacabas 150 dólares, ¿sabes? Decías tú, bueno, parece un camino bastante bueno. Y lo de castear es que erais tantos casters en la LVP en aquella época que más allá de una aplicación que intenté mandar a Riot para EU y demás, que evidentemente no me cogieron porque daba pena, ni se me había pasado por la cabeza. ¿Cuándo llega el punto entonces donde te lo planteas o cuándo realiza el LVP el primer contacto contigo para añadirte al equipo de comentarista? Es que sí que soy un poco así una persona que no me planteo mucho a dónde voy, sino que simplemente me planteo lo que quiero hacer. Y lo hago. Y si me da, pues, para sobrevivir de puta madre. Y mi idea o mi filosofía de trabajo desde que entré en los eSports, porque yo lo tenía claro, aquí quiere entrar mucha gente, es un ambiente competitivo y tengo que tener una idea sólida. Y mi filosofía de trabajo siempre ha sido quiero ser la persona que si no me tienes haciendo lo que sea que yo soy capaz de hacer, estás palmando pasta. Esa era mi filosofía al respecto. Entonces no es tanto que yo tuviera la idea de irme al LVP, sino que ellos me contactaron y en aquel momento, no sé si te acuerdas, pero había como medio un rollo de que Riders iba a... Supongo que se puede decir ahora ya. Que Movistar iba a comprar Spurmaníacos y había que mudarse a Madrid y un rollo. Y tenía como esas dos áreas. Y de hecho, esto es... Bueno, no se sabe, pero se sabe ahora. Yo prefería que Juste me hubiese hecho la oferta que yo quería. Él al final no me la hizo. Y cogí LVP. Pero vamos, que me contactaron ellos y no era mi primera opción. Aunque suene feo decirlo, porque luego fue fantástico para mi carrera. Habla un poco de tu primera etapa en LVP. Los primeros días, el llegar a una ciudad completamente nueva como es Barcelona y llegar de repente a la empresa, estar en una retransmisión donde, bueno, se te obliga a ser un poquito más serio. También te está viendo bastante más gente que en Spurmaníacos y cambia un poco la forma de hacer las cosas. A ver, yo en LVP llegué bastante nervioso, la verdad. Porque sabía que había movidas de ambiente. Bueno, esto incluso me lo dijeron en la propia entrevista y me contaron historias y tal. Y en general no sabía cómo iba a funcionar con la audiencia. O sea, sí que en Spurmaníacos, digamos en un rollito más pequeño, con gente que ya me conoce, que hago memes, que no sé qué, que al final, no sé si te acuerdas, pero cuando yo me fui de Spurmaníacos no eran en absoluto tan grandes como ahora. Había días de 1.200, 1.300 que estaba súper chilling. Y la verdad es que me daba miedo. Pero, bueno, le metí mucho curro al principio y como tú dices, estoy en una ciudad nueva, así que básicamente no hice nada más que currar la primera etapa y conocer a la gente y pedir mucho feedback a mis compañeros. Y un poquito con eso me acabé salvando porque se ha comido a mucha gente el castelo de la LVP. Son varios que han caído a los tiburones. También pasar una cosa con los comentaristas de la LVP y es que, bueno, creo que pasa con los comentaristas de Xbox en España en general, sobre todo en lo que es League of Legends. El tema de las comparaciones. ¿Cómo lo ves tú desde tu punto de vista? Porque parece que es inevitable comparar a la nueva generación con la anterior, al nuevo que acaba de llegar la LVP con los que se han ido o ya no están, o incluso a analistas entre ellos porque, joder, yo he tenido que mamar una de tuits de gente comparándome contigo cuando, por ejemplo, somos perfiles completamente distintos dentro de que los dos desarrollemos el mismo rol y ese tipo de reacción por parte del público. A ver. Yo creo que aquí hay varias dimensiones con lo que hay que abordar. Con todo mi respeto por los profesionales que ahora mismo están en el LVP, yo creo que no están a la altura del equipo que estaba antes, no por nada, sino por tiempo de práctica. Yo cuando entré en el LVP, te lo acabo de contar, tuve que trabajar mucho para ponerme a punto, pero es que además tenía a Ibai, Barbie y Walk dándome feedback todo el rato si preguntaba algo o si no me lo venía a decir en plan, mira, esto es una cagada, no puedes hacer esto en cámara, ten cuidado con esto. Yo considero que tuve mucha suerte con los compañeros que me educaron en lo que era el rol y eso evidentemente pues en buena parte ha desaparecido y sobre todo el que para mí es el mejor que es Ibai. Para mí Ibai es el mejor comentarista del mundo o al menos del mundo del League of Legends. No entiendo chino ni coreano, pero me entendéis lo que os quiero decir. Claro, creo que ahí sí que se nota una diferencia. Ahora, el hecho de comparar casters creo que es muy estúpido, o sea, muy estúpido, entiéndanme. Puedes comparar, me gusta más este, me lo paso mejor con este, prefiero las historias que me cuenta este. De acuerdo, el ambiente que crea, lo que sea, pero hay que entender que es estrictamente preferencia. Como tú bien dices, muchas veces nos han comparado, a mí me han comparado con todo el mundo y en las dos direcciones. O sea, el ejemplo que yo siempre pongo para esto es, me acuerdo un comentario de un señor que estaba diciendo, por favor, que se calle ya cabra maravilla y deja hablar a Noah que se nota que sabe muchísimo más del juego que él. A ver, yo no voy a discutir que Noah sepa más o menos del League of Legends, evidentemente, se preparan muy bien las retransmisiones, pero, hostia, es mi rol, ¿sabes? Era como, ¿qué está pasando? Ella es la play by play y la gente está diciendo que yo me calle y es como eso, al final es una preferencia de el que te mola el ambiente que crea, el que te gusta el tipo de narrativas o approach que tiene. Como tú dices, cada uno tiene su estilo, para mí es un arte y compararlo en el sentido de mejor o peor, creo que es como, ¿sabes? Como si te digo, ¿qué prefieres? ¿Espaguetis o pescado a la brasa? Es en plan, ¿qué clase de pregunta de mierda es esa? Para mí, es que no tiene sentido, no sé si me explico. Y yo creo que pasa también en el rol de analista quizá un poquito más, un extra, porque en cuanto a narrador, creo que todos sabemos desde casa, habiendo mamado un poquito de retransmisiones, de League of Legends, saber quién es buen narrador y quién no, ¿no? Todo el mundo escucha y va y sabe, vale, este tío hace cosas que yo no puedo hacer. Pero parece que cuando vemos a alguien hablar de League of Legends desde conocimiento de cómo funciona el mapa o cómo funciona un matchup o cómo funciona una rotación que está haciendo un equipo, parece que todo el mundo, desde las personas que lo están viendo hasta el espectador que es el primer mundial que está viendo en su vida y que está en plata 5 y ha jugado dos rankers en toda su vida, tiene una idea, ¿no? de cómo debería ser el League of Legends y parece que el rol de analista siempre es un poco más fácil de criticar, no sé cómo lo ves tú. Totalmente, porque para mí la estructura es esta. O sea, la gente quiere saber, todos queremos saber de cosas, ¿no? Ojalá ser la persona que sabe todo de todo. Bueno, o no, pero me entiendes, ¿no? Es como un impulso fundamental de la gente y más en una cosa como en League of Legends que esto yo creo que la gente no lo enlaza tanto, pero es un juego que recompensa muchísimo discutir, recompensa entre comillas. O sea, tú en SoloQ estás todo el rato en tu cabeza discutiendo con tus compañeros aunque no te des cuenta de este imbécil que no tendría que haber esto. ¿Cómo se buildea esta mierda? Es que este Flash ha sido basura, Dios mío, este campeón en este draft, qué hijo de puta, no sé qué. Y luego eso se traduce muy fácil a la competición, pero además, como llega a un nivel de League of Legends, sobre todo cuando es elementos del mapa y demás, que se escapa completamente a este tipo de conocimientos, la gente utiliza como una especie de campeón o proxy, ¿no? Es un poco meta todo el tema porque básicamente en mi experiencia es voy a mirar una serie de atributos para decir quién me parece el mejor y el que sea el mejor por defecto en mi cabeza tiene razón. Entonces, si alguien es un player, pues tiene estatus y por defecto va a tener más razón que Toad, por ejemplo, que está en Sport Maníacos o Juste, va a saber más que un random del chat, pero si Guillotto le dice cállate, pues entonces se tiene que callar, ¿no? Y si establecen como este tipo de estructuras que, punto uno, carecen de sentido, porque cuando tú hablas de esas cosas, hablas de medias, o sea, una persona siempre tiene la opción de decir algo interesante o inteligente y tú no lo puedes predecir. Entonces, ordenar así a la gente no tiene mucho sentido, pero es que además es como muy casi tribal, ¿no? O sea, que la gente, un poquito las fanbase se enfrentan a ver quién es el mejor, pero nadie de verdad lo sabe y simplemente hay conflicto en base a lo que es el ego de la persona que se roza con la retransmisión. Entonces, yo en general creo que la gente se pierde mucho porque de ser tan conflictiva la audiencia con los comentaristas, al final nosotros creamos narrativas muchísimo más conservadoras solo para no recibir abuso en redes y me parece que es una auténtica pena porque para mí es uno de los mayores factores que a día de hoy limitan la diversidad de narrativas que es lo que para mí más interesante hace League of Legends. Viviste una etapa muy buena en el MVP pero también acompañada de algunos momentos que no fueron tan buenos. De hecho, después de estar una etapa con ellos tomas tú tu propia decisión de no continuar con la empresa a pesar de que se te ofreció renovar y además yo creo que por cosas bastante serias como es todo el tema de la salud mental hasta la medida en la que te quieras abrir un poquito con el tema cuéntanos un poquito la experiencia y sobre todo pues eso la vulnerabilidad que tiene un comentarista o una persona que está fuera de su familia fuera de su ciudad en un entorno completamente nuevo expuesto a un montón de amenazas por llamarlo de algún modo y las consecuencias que puede tener esto. Ya. A ver, no lo puedo contar todo porque me llevarían a la cárcel de los esports ya bastante hice o sea algún día a lo largo de mi vida igual si con 40 años no me ha atropellado un camión se acabará sabiendo todo lo que a mí me gustaría poder contar yo tengo un vídeo en privado cabra que se llama La Verdad y sé que el día que me vaya de los esports lo pondré público en YouTube no es broma Tío por favor o sea hay historias que de verdad no sé o sea a mí y no solo pensando en mí sino en compañeros míos me envenenan incluso a día de hoy pero creo que me voy a ceñir simplemente a lo que a mí me corresponde con lo que decía antes cuando hablaba de ser sociable y demás es que yo soy una persona que me gusta mucho interactuar con la gente pero me cuesta mucho interactuar con alguien que no quiere que yo esté ahí o sea por ejemplo si hay una persona nueva en mi grupo de amigos y esa persona pues le cae bien a la mayoría pero en concreto conmigo se lleva mal aunque sea mi grupo de amigos de toda la vida y esa persona sea nueva es muy probable que yo no quiera ir o a cualquier cosa que se organice estoy en plan no me gusta estar en un sitio donde hay gente que no le está agradando mi presencia estoy muy a gusto cuando estoy solo entonces claro para mí la LVP la verdad es que era muy duro porque el segmento de gente que es así siempre es bastante grande para todo el mundo y en general son muy agresivos entonces a mí eso junto con la presión de una serie de cosas que básicamente estuvimos como dos meses que ni teníamos jefes ni yo tenía compañero porque Barbe tuvo serios problemas de garganta de hecho estábamos muy preocupados y el doctor a aquellas alturas ahora gracias a Dios sabemos que no lo es pero los médicos incluso se plantearon si podía tener cáncer de garganta entonces Barbe estaba muy mal yo me tuve que ver en el papel de cubrir dos ligas y de tener que cubrirlas analíticamente con lo cual con el peso de esa gente y para un poquito intentar ir en contra me metí una currada espectacular en verano y bueno al final acabé rompiendo o sea el día el día que acabaron las finales en Tenerife o sea el día de coger el avión al día siguiente me levanté con una ansiedad gigante en el pecho y como con una cosa que se llama no sé si se llama disociación o qué cojones es pero básicamente es como que vas y no tienes como relación con tus movimientos sabes estás como en un estado automático casi en la manera que te mueves y no reaccionas a lo que la gente te dice es como que no tienes energía para hacer nada y fui al médico y el médico me dijo mira dos cosas la primera no te voy a medicar vamos a esperar un par de semanas a ver si si esto se relaja de por sí y la segunda después de que yo le contase porque yo al médico claro en sesión privada le conté todo lo segundo que me dijo y esto es literal y que me parta un rayo ahora mismo si no me lo dijo el médico me dijo bueno pues eres consciente de que tienes que dejar ese trabajo o sea no es una opción y yo me quedé así pensando y dije ya la verdad es que sí entonces en ese momento un poco como tú bien decías tuve que escoger entre mi salud psicológica o entre comillas el triunfo de los esports en España y sinceramente preferí morirme debajo de un puente que gracias a Dios bendito sea Giants pues no ha sido el caso es un poco gracioso que todos yo creo que todos los que hemos pasado por ahí cuando estamos en la LVP asociamos el triunfo lo que tú decías el Olimpo a llegar en la empresa pero todos los que nos hemos ido o nos han peinado hemos encontrado nuestra mejor situación económica nuestra mejor situación en redes sociales nuestra mejor situación en relevancia una vez que hemos salido ahora ya ha pasado tiempo desde que has tomado tu decisión haciendo retrospectiva me imagino que estás bastante contento con la decisión que tomaste hombre estoy súper contento creo que es algo que ya venía un tiempo teniendo que hacerlo no necesariamente es que sea solo la LVP el fundamento de todo lo malo que hay en el universo pero sin duda me forzó a tener que evaluar el dilema a tener que decir vale ¿qué es lo que valoras realmente en tu vida y cómo te quieres mover? totalmente de acuerdo yo estoy contentísimo y vamos a día de hoy no me arrepiento de absolutamente nada este año has encontrado en la creación de contenido un poco tu refugio empezó con Radio Cabra y también con lecturas budistas para grupos reducidos de personas un poco como las sectas pero fue evolucionando hasta el punto de realizar las retransmisiones de tele con gente también colaboradores que venían y poco a poco te has ido desarrollando como creador de contenido hasta que bueno ha llegado el tema de la Giants Crew cuenta un poco cómo surge el tema y cómo te llega José y te dice oye cabra te necesito te quiero en mi en mi equipo pues un poco como todo o sea de hecho lo de José creo que porque con Spurmaníaco si Mad Lions y LVP si no recuerdo mal fui yo el contactado pero con José en concreto me acuerdo que respondió un tweet no sé de qué y yo claro me estaba viendo que a ver era lo que tú decías tenía la radio más o menos iba bien me estaba empezando a dar para vivir y tal y viajó ese por ahí y dije este señor tiene mucho dinero está fichando mucha peña y le respondía no sé qué cosa me comentó y le dije fíchame simplemente y o cuando me fichas o algo así y me dijo nada ya hablaremos ya hablaremos y nada pasó un tiempo me contactó por WhatsApp y ya automáticamente en cuanto me habló del proyecto y tal pues vamos me lo vendió súper fácil y yo encantado ahora que ya llevas un tiempo con Giants cuéntame cómo te sientes tú porque claro me imagino que a nivel de libertad es un mundo completamente diferente el tema de vale yo estoy en mi casa hago streaming de lo que yo quiera y el no estar ligado como por ejemplo el MVP que sabes lo que hay en el día de mañana de mañana me tengo que gastar súper liga o mañana tengo una retransmisión de LEC cómo te sientes tú pues eso teniendo este abanico de posibilidades de oye me están apoyando por lo que yo soy y el contenido que yo creo si a mí mañana se me ocurre una idea completamente loca de hacer algo en Twitch Giants va a seguir detrás porque confían en la responsabilidad que yo tomo a la hora de hacer contenido a ver aún no me lo creo del todo sabes es como no es que Giants no me dé buenas vibras o como se diga porque todo el mundo con el que he hablado está contento y mis interacciones con ellos han sido fantásticas hasta el momento pero es como me han hecho daño tantas veces Futurera me han roto tantas veces el corazón me he comido tantas mierdas que ahora que estoy es como que aún no me lo creo del todo sabes pero sinceramente es fantástico o sea cuando simplemente estoy en mi día a día y me vienen ideas de cosas que quiero hacer o cómo me gustaría desarrollarlo o ah es que voy a tener una movida que va a funcionar así ya verás que guay no sé qué es fantástico o sea me da un abanico de posibilidades gigante pero sobre todo me da me da libertad para ser ambicioso y es algo que siento que ninguno de mis otros trabajos hasta el momento me había dado y ahora hablando de proyectos ambiciosos estás subido bueno en un barco trasatlántico que es la radio de los worlds cómo estás viviendo la experiencia porque además yo creo que te está dando también la oportunidad de comentar con gente y de estar en retransmisión con gente que tú nunca habías estado por ejemplo porque tu tapa la LVP vino un poco tardía y había gente que no estaba en el elenco a ver está siendo muy interesante súper divertido no nos vamos a engañar si esto no hubiese salido para Ibai y yo hubiese hecho mi radio y hablo con gente y tal habría hecho más dinero yo creo 100% simplemente bueno ya tenía gente hablada y tal tenía un buen planning pero me compensa no hacerlo tío es súper divertido por ejemplo contigo y con Amder que nunca había hecho bueno contigo hice el play-in y demás pero fuera de eso no habíamos colaborado antes me encuentro muy cómodo hay como un rollo a mí me recuerda me acuerdo que en un aniversario de una tía mía ya muy mayor venía mi tío que estuvo en Afganistán y enseñaba un tatuaje y decía no este tatuaje tal que tiene esta explicación y había gente de la familia diciéndome Dios mío que tatuaje tan feo ahora vas a tener eso ahí toda la vida vas a dar mala imagen gente muy tradicional y de aldea y él le decía no no es que este tatuaje representa cosas que pasé allí y lo tengo con más gente y si no estuviste no lo puedes entender y ese es un poco el ambiente que hay en el casteo tío en el ambiente cuando estoy contigo con Barbie Ander sea quien sea hay como ese ambiente de si no estuviste no lo puedes entender pero si estuviste hay como una predisposición automática de buen rollo ¿sabes? es como que todos nos miramos y pensamos sé que has comido una polla espectacular tío y que solo quieres pasártelo bien y hacer un producto guay y la verdad es que está siendo una experiencia súper bonita para terminar el año a mí una de las cosas que más me llama la atención del tema de la radio es que nunca lo hemos hablado entre nosotros de sentarnos a decir esto que estamos haciendo tiene una relevancia muy importante ¿no? es algo de máxima importancia además lo estamos haciendo porque queremos y demandamos que es de los derechos ¿no? o digamos los privilegios de una profesión que hemos estado ejerciendo queremos que cambien un poco la forma de hacer las cosas nunca nos hemos sentado a hablar de eso pero yo también percibo cuando estamos comentando ese ambiente ¿no? de que nos une iba a decir un enemigo común pero no es un enemigo nos une un objetivo común o nos une una premisa que es de cambiar un poquito las cosas y efectivamente coincido contigo si si no estuviste o no has pasado por ello es muy difícil de entenderlo pero es muy raro que dos o tres personas incluso cinco a veces que vemos en la retransmisión en la radio hagan clic sin haber pasado ni una tarde juntas hablando ya yo creo que también se debe a que la mayoría ya tenemos un rodaje o sea quieras que no te comes mapas y mapas y mapas y yo lo noto que pues tenemos un sistema de pasarnos la pelota bastante automático incluso a los nuevos o así cuando pues están Werly, Bominiduke y demás los conseguimos incorporar bien yo creo que simplemente son tablas tampoco es que estemos tirando ahí como te lo diría nadie está haciendo el casteo de su puta vida nadie está ahí wow cerebro multiplicado por 15 casteo de loco final en el Bernabéu es como estamos simplemente pasándolo bien relajados y viviendo de lo que exactamente como tú dices tío de nuestra profesión actuando como profesionales y funciona porque resulta que vamos ser profesional es bueno para hacer bien una profesión no sé no sé si la gente ha descubierto esto aún pero mola bastante deberían mirarlo la verdad quería preguntarte también tú por ejemplo has sido una persona que ha estado vinculada con el máximo nivel analítico de League of Legends pero no por ello en las retransmisiones has dejado de ser una persona que tiene sus memes una persona que tiene muchísimo carisma intenta hacer gracia y demás ¿crees que es perfectamente combinable? ¿crees que todo el mundo puede hacerlo? ¿o tú mismo te obligas a caminar por una estricta línea del funambulismo entre la diversión y la docencia un poco de League of Legends? no sé si todo el mundo puede hacerlo pero creo que la mayoría de gente tiene bastante miedo cuando está en cámara entonces no lo sé es que yo siempre he sido este tipo de persona ¿sabes? no siento que en la retransmisión sea una persona diferente a como soy normalmente es me gusta hacer el payaso y decir estupideces y la mayoría de veces no hacen gracia o esa es mi experiencia mi experiencia vital pero mi filosofía con ello siempre fue bueno si me lo paso bien yo eso es lo importante y no sé es como por una parte mi manera de ser natural cuando no estoy como en un rollo cerebral y luego un rollo cerebral pues es mi faceta de bueno de matemático de mi manera de pensar sobre las cosas y demás pero nunca lo siento como una línea que tengo que caminar simplemente es en cada momento hago lo que me da la gana mi sensación es que la gente no podría hacer lo que yo hago pero que podrían hacer muchas otras cosas si realmente le pusiesen ganas a sus talentos naturales ¿sabes? creo que lo que me diferencia a mí no es tanto tener un buen equilibrio o mirar muchas disciplinas sino como que no tengo miedo a quedar en absoluto ridículo cosa que me ha pasado ya muchísimas veces además ahora que has podido vivir un par de años de lo que es la experiencia laboral en los esports y me imagino que habrás visto pues por supuesto los pros de la exposición has viajado mucho has cubierto eventos también has podido ver algunas de las contras que yo creo que son la inestabilidad del sector que es precario en muchos aspectos porque todavía se está construyendo ¿ves esto de los esports como un medio y en el futuro el cabra de 35 años lo ves dedicándose a algo completamente diferente o para ti lo ves como un fin y es un sector en el que querrías quedarte para siempre? creo que en algún momento acabaré saliendo de hecho me planteé muy seriamente al principio de este año dejarlo ya y buscarme otra cosa tengo muchos otros proyectos en mente de lo que me gustaría hacer pero es que me gusta mucho el LOL o sea a lo mejor si el LOL se muere o algo así me saldré si no yo creo que simplemente pasaría algo más como a lo mejor lo que pasa con Ibai evidentemente a tamaño uno partido por mil pero a lo que me refiero es a tangencialmente hago cosas me mola tengo algún rollo pero con el tiempo creo que me moveré en otras direcciones porque es lo que tú dices al final es una empresa que o sea una empresa perdón una industria que tiene muchos problemas estructurales y lo peor para mí es que la mayoría de gente o no es consciente de los problemas o escoge hacer oídos sordos en busca de no ahogarse ¿sabes? exactamente como tú dices como hay esa inestabilidad no hay mucho el sentimiento de de enfrentarse a las cosas sin miedo y eso a mí es una cosa que me frustra mucho y me hace me hace querer irme me hace siempre querer pensar vale tengo que hacer cosas yo por mi cuenta porque si pienso en hacerlas como grupo solo me va a generar sentimientos negativos ¿tú eres una persona que juega más aparte de League of Legends sé que te gusta echarte tus arams sé que eres una persona que consume muchísimo lol pero ¿juegas a más videojuegos o es simplemente League of Legends el juego que te llamó la atención y el resto de los esports te dan un poco igual o sea no te pasarías a Valorant dentro de un año o al próximo esport que lo pete a ver me podría pasar a algo que me interesase estratégicamente como digo pero digo Valorant como puedo decir ajedrez o sea no es una cosa no ese es el tema yo la verdad es que fuera de cuando estoy muy estresado juego al lol y ya está es como el único juego que nunca dejo sabes a lo mejor a veces pues me bajo el wow y le veo un personaje y ya están matando gorrinos sabes para desestresarme o juego alguna bueno pues estos juegos que los que hay que jugar tío si no has jugado al Gris eres un terrorista lo siento te lo digo si no has jugado al Undertale eres un terrorista al Blasphemous bueno pues te estás pidiendo algo muy guay pero lo que es juegos en los que me concentro un mínimo para ser habilidoso tan solo en el lol y confundo estos resultados es que siempre siempre me ha llamado la atención de esto la gente que estáis metido en el mundo de los esports y solo jugáis al lol porque por ejemplo mi rutina es me levanto por las mañanas juegos 6 horas al Valorant juegos 6 horas al lol juegos 6 horas al TFT y como buscando siempre el ser bueno o el try hardear o el llegar a un rango alto en los videojuegos que toco y siempre me ha surgido eso porque la gente que juega al lol no tiene hambre de decir tío el próximo juego de Riot Games que salga lo cojo y lo reviento también supongo que tiene que ver mucho con el trasfondo de si eres una persona muy competitiva o has pasado por competición o no o directamente si eres una persona muy gamer o como tú dices que te llama un poco más el aspecto estratégico de League of Legends que hay otros juegos que ni se parecen o no lo tienen para nada claro a mí me gustaría jugar al lol si yo pudiese meterme en cola y hablar con otras personas y estar todos más o menos en la misma página ahí me gustaría try hardear y llevarlo como una de estas actividades que no es que sea tu profesión pero te lo pasas bien y le dedicas tiempo mi problema es que es absolutamente imposible y lo que a mí me mola del juego no lo puedo hacer jugando yo solo entonces es que no sé no me sale la vena try hard o sea a lo mejor alguna vez si yo que sé estoy inspirado me apetece jugar una Kale una LeBlanc y digo me apetece una buena partida sí pero me cuesta tener esa voluntad de crecer por el lol por lo que te digo de nuevo es lo de siempre no me gusta tener gente que no quiere estar conmigo pero tampoco me gusta estar con gente que siento que me limitan la diversión ¿entiendes? entonces siempre gravito un poquito más hacia cosas en mi propia mente y no tanto cosas en el mundo físico ¿suena eso? muy de drogadictos no lo sé ahora hay que hablar un poco de pues eso de los problemas estructurales que tienen los esports y demás ¿no te has planteado futuro quizá un futuro en lo que venía a ser la docencia en ser como un guía o una luz para futuros comentaristas gente que quiera montar sus proyectos dentro de los esports hacer un poco consulting pero sin ser humo y ser un poco más algo estructurado algo con sentido algo con fundamento es que yo tengo a ver la mayoría de esas cosas son un tipo o sea vamos a empezar por ahí son un tipo pero aparte aunque no lo fueran no me gusta enseñar no me no me parece que sea una buena forma de convertirte en bueno en algo creo que enseñar es el como el sustituto de la voluntad de convertirse en algo es decir me parece que cuando tú le pides alguien que te enseñe el 99% de los casos lo que le estás pidiendo es quiero que de una manera automática y estructurada que pueda encajar en mi vida alrededor de las cosas que realmente me importan me des una forma de viajar en piloto automático pudiendo tener un nivel de estabilidad un nivel básico un nivel mínimo no me parece que si estás siendo comentarista y esa es tu idea me da mucha pena sinceramente porque debería ser un trabajo creativo en el que tú tengas tu propia idea de cómo funciona para qué cojones quieres que yo te diga cómo tienes que comentar tú tienes que decirme a mí cómo quieres comentar tú qué es lo que a ti te parece bueno yo no voy a estar ahí para luego en tu cabeza decirte oh no tienes que decir esto tienes que decir así si tú no buscas sacarlo de ti mismo de una manera que sea única pero además de única en la que hayas puesto mucho amor y mucho cariño vas a ser una mierda siempre o sea me da igual que te enseñe yo que te enseñe Ibai que venga Manolo Lama y te sople por el ano hasta que te infles es que no vas a ser buen comentarista nunca mi opinión y como buen comentarista puedo decir buen artista en cualquier arte entonces claro no no me apetecería hacerle el daño a la gente de hacerles creer que realmente saben algo porque creo que eso es puro veneno aunque es de nuevo nos estamos metiendo en terrenos un poquito espirituales y como tú decías de secta quería preguntarte también porque creo que tú antes de entrar en el VP no eres una persona que siguiese mucho el tema de de ligas nacionales y demás lo tocabas un poquito menos qué imagen o qué cosas has podido aprender un poco de la escena de Superliga qué cosas te llevas o qué crees que debería de mejorar cuenta un poco básicamente tu resumen de la escena española puramente de League of the para mí la escena española es súper divertida estamos como en ese limbo de somos en teoría la realidad es que no mucho pero en teoría somos un país del primer mundo pero no le importamos a nadie nadie nos mira estamos todo el tiempo haciendo memes como tú dices la gente no paga hay atracos hay mierdas por todas partes pero da igual somos felices posteamos mierdas que flipas o sea por ejemplo el otro día que Ibai pueda tuitear un meme de Donald Trump declarando a TSM como terroristas es algo que nunca podrías hacer hablando en inglés o siendo un miembro de la escena inglesa jamás o sea estarías gigacancelado no podrías ir a nada entonces para mí la escena española es un poco como tiene ese ambiente un poquito más salvaje oeste es complicado sobrevivir te vas a encontrar con un maleantes pero la emoción que tiene no creo que la puedas vivir en el inglés y algo que te gustaría cambiar o algo que te gustaría mejorar y que copiarías eso de la escena un poco más mainstream de League of Legends si lo pudieses importar aquí eso es una pregunta difícil ¿qué me gustaría tener de la escena mainstream? es que no me gusta mucho la escena mainstream no te voy a engañar me parece muy apropiado puede ser nada no supongo que es el contacto con los jugadores o sea al final bueno los recursos o sea el resumen perfecto serían los recursos porque da igual futuro y que tú y yo estemos viendo entrevistas hasta las 2 de la mañana y revisando lo que dijo Paquito o volviendo a mirar el Bob cuando alguien de un caster al DNA o de Europa pues tiene guionistas específicos que son analistas de equipo que les escriben las opiniones que les dan un rollo preparado al principio tienen analistas de estadísticas que te dan una serie de números que este sí que es significativo mira este rollo del estilo y tal y aún por encima pueden hablar con los jugadores porque todos los jugadores hablan inglés y además les interesa hablar con el cast para tener buena imagen entonces creo que eso los recursos para dar el espectáculo porque fuera de eso yo creo que España tiene un nivel muy bueno antes comentabas sobre el tema de que tú uno de los proyectos que tenías en su día era intentar dar el salto a la escena mainstream de mandar currículum al broadcast de LEC y ver un poco por donde pasaba la cosa ¿has llegado a tener alguna oferta real o ha habido posibilidad real de que Cabra se fuese de España y empezó a hacer sus cosas en Berlín o en donde fuese o al final siempre se ha quedado en una intentona y un poco más? A ver lo que es una posibilidad real la verdad es que no porque tuve la duda durante unos meses si me iba a mudar a Berlín o no e intentar utilizar mis ahorros para establecerme ahí y hacer un poquito lo que hace gente como Darius X Máquina que es estoy por aquí hago cosas e irme levantando lo mismo que hace siendo un wannabe en España pero siendo un wannabe en inglés el problema es que no me atrajo lo suficiente no me parecía divertido me gusta salir en stream y poder llamarla alguien puto tarado o sea a mi me encanta me encanta ser exagerado y pasarlo bien y eso me parece que no funcionaría tan bien en la escena internacional entonces no es que cuando decidí no ir a Berlín ya no le di más consideración ni hice ningún esfuerzo para moverme en esa dirección ¿y dar el salto al Atlántico? Latinoamérica Estados Unidos ojo pues había un analista bueno un analista un entrenador que diga con el que me llevaba muy bien que me sigue cayendo muy bien pero ya no hablamos y que me me quería para TSM Academy cuando iba a ser el coach pero al final se le cayó y luego para un equipo en Brasil pero no me voy a ir a Brasil a ser un analista por 700 petrodólares y que me de un navajazo comiendo un kebab en la calle ¿sabes? con todo mi respeto a los brasileños un país seguro hermosísimo pero no me atraía ¿no? comparado con estar en Galicia en casita de puta madre pues no me volvía loco y y al final no pero me lo planteé lo que pasa es que si ya irme a Berlín me he dado a palo yo nunca había vivido fuera de Santiago realmente Barcelona me costó pero es que si me voy a América yo creo que me vuelvo loco además es una decisión yo creo difícil de tomar hay que ser muy valiente y hay que tener muy claro también lo que vas a hacer ahí si te puede llegar a compensar pues esa era la última cosa que yo tenía para preguntarte ya te lo comenté antes pero bueno toda la gente que viene aquí al programa siempre me hace una pregunta a mí que tengo que contestar sí o sí así que es tu turno pregúntame lo que quieras y después damos por concluido el programa a ver es que yo a ver igual es un poco deprimente como última nota y además ya me lo has preguntado tú pero quería saber tu opinión en cuanto a los temas de salud mental porque te voy a contar un poco o sea mi teoría personal que creo que no lo veo como una teoría muy popular pero yo creo que es obvio para cualquiera que se distancia dos metros y mire es que la mayoría de gente que se dedica al streaming tiene problemas mentales y más de un trazo de enfermedades mentales más de uno y creo que igual que se está estudiando ahora que las redes sociales están aumentando los ratios de depresión en los chavales ¿no? la gente muy joven que empieza con el móvil y demás creo que no tenemos lo suficiente en cuenta hasta qué punto el hecho de que bueno Twitch sea como es ¿no? en términos de plataforma que tú estás haciendo tu trabajo y alguien te puede decir eres una puta mierda ojalá te despidan en cualquier momento o cosas mucho peores creo que tiene un efecto que muchas que como la gente del streaming lo ignora porque es que si no no puedes trabajar y la gente de fuera lo ignora porque no apetece no reconocer hostia vale tu trabajo tiene como este elemento tan duro y muchas veces incluso hay la duda ¿no? se señala a la actividad física y en esto yo pienso en ti claramente porque bueno está correlacionada con muchos términos de salud mental y demás y más de una vez he leído no claro pero es que si estás todo el día en casa en el ordenador no sé qué ¿cómo no vas a tener ese tipo de problemas? no tiene que ver con la industria no tiene que ver con el trabajo tiene que ver con cómo tú estás cuidando tu cuerpo entonces tú que evidentemente no caes en el molde de gamer me interesaba mucho saber tu opinión de en qué sentido es para ti el deporte o el cuidado físico han sido positivos o qué cosas sientes que tú no has tenido que lidiar que otra gente sí pero por otra parte también si crees que hay un elemento mayor que como tú decías la inseguridad en la industria o el feedback constante muchas veces negativo que se puede tener que no se puede abordar así o en qué momentos a ti eso se te ha podido hacer duro porque recuerdo y perdona que sea así un poco personal pero hace como un par de meses te veía bastante deprimido por redes y no sé si has tenido experiencia con esto o qué punto de vista tienes al respecto a ver con mi caso particular la actividad física ha ayudado y yo creo que ha mitigado una hostia que me iba a llevar antes o después y ha tenido que y ha funcionado un poco como prevención de no tener que estar yendo al psicólogo de no tener que darme mi tiempo dentro de esto porque sí que es cierto que para mí pues la actividad física o el gimnasio es un sitio donde bueno desconecto twitter no existe los esports no existen soy yo levantando pesas conmigo mismo y ya está entonces me sirve un poco para refugiarme respecto a todo el contexto que tú le dabas comentando de cómo afecta a las redes sociales y todo esto te tengo que dar la razón yo cuando vine a los esports a mi primer trabajo que fue irme a Barcelona y a comentar yo sinceramente pensaba que en el tema de salud mental yo era intocable a mí nunca me iba a pasar nada de estar deprimido nunca iba a tener ansiedad porque venía de un mundo de tío me levanto los lunes entreno martes entreno miércoles entreno los sábados que es mi día libre tengo partido y los domingos que es mi otro día libre yo me voy con la selección a entrenar o sea me paso todo el día bajo presión la presión no iba a poder conmigo pero cuando llegas a todo este mundo de las redes sociales donde parece que es como imposible descansar de tu trabajo sales de la oficina te enganchas a twitter y la misma gente que te está viendo la retransmisión es la gente que tienes en twitter y todo lo que dices todo lo que publicas va a estar relacionado con eso también las respuestas que vas a recibir y vas a leer mensajes acerca de tu performance de si lo has hecho bien de si lo has hecho mal yo creo que al final te creas una especie de realidad que no existe donde tu persona en lo que es los esports trasciende por encima de lo que eres tú como persona cabra maravilla trasciende a Manu y future trasciende a Cristian Duarte con lo cual es como muy difícil volver a ser esa persona yo es una de las cosas que sentí y una de las cosas que me hizo mucho daño el sentir que había llegado un punto en el que me costaba ser yo porque mi personaje ocupaba el 100% de mi tiempo entonces durante la cuarentena que fue un periodo en el que me coincidió el peor estado anímico cosas de situación personal y encima no tenía depor tener que refugiarme porque bueno si podía ponerme a hacer planchas en casa podía nadar en la piscina de la gaming house pero no tenía un gimnasio al que ir y tampoco tenía espacio personal para estar yo solo las cosas me afectaron un poco más en demasía es el deporte algo bueno de cara a mantener la salud mental por supuesto que sí lo previene completamente y te hace intocable el ir una hora cada día al gimnasio pues por supuesto que no porque estás expuesto durante las otras 23 horas del día una serie de estímulos con los que tienes que tener cuidado y tampoco sé exactamente cómo se podría mejorar esto creo que teniendo una disciplina muy clara de desconectarse de las redes sociales de ser muy autoritario uno consigo mismo acerca de cómo llevas todo este tema y también visitando con más frecuencia un psicólogo y no sé supongo que teniendo muchísimo cuidado con las cosas que se hace pero claro nadie te prepara para ser una figura pública no hay un manual ni hay una generación que haya venido detrás tuyo y esto no es un empleo de artesanía donde el señor que lleva haciendo lleva forjando hachas toda la vida pues te enseña a utilizar una forja entonces esto de no tener un manual yo creo que hace mucho daño y hace que bueno tengas que cometer los errores por ti mismo y tengas que pasarlo mal y tengas que llevarte ciertas hostias a la hora de corregir las cosas que que haces pero yo creo que es un tema que de los que más quizá tienen que que progresar esta industria ya no solo relacionado con esports sino como tú decías todo el mundo que pone un poco la cara delante de de internet ¿no? streamers, youtubers toda esta gente es que al final del futuro es que es un tema que o lo hacemos nosotros en plan no tú y yo no solo sino la gente que está en cámara o literalmente no lo va a hacer nadie simple y llanamente no hay un interés monetario en hacerlo todo lo contrario tú lo que estás diciendo es oye creo que a lo mejor mi trabajo debería tener otro tipo de formatos en el cual pues yo por ejemplo lo que hice lo hablé con Giants y es una de las cosas que estoy encantado con ellos es que yo les dije mira yo mi idea de subirme el sueldo no es cobrar más yo soy una persona extremadamente frugal no gasto en ropa no gasto en nada mi idea es hago menos horas esa es mi subida de sueldo y así es un poquito como yo lo he parcheado pero quien quien no pudiera hacerlo quien estuviera en una situación peor que la mía pues es que no tendría otra de meterse una burrada de horas para lo que es un stream la gente yo creo que claro el que no lo hace no lo entiende y el que lo hace claro estamos todos en la carrera de hoy me va a superar este como tú dices la inestabilidad oye future mira que el cabra este de espor maníacos como venga el LVP bla 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 estoy yo en el LVP va cabra que donde esté future tío Dios que asco da siempre rayando con las coñas tal como se me hizo muy real eso que dijiste de que te metes en tu cabeza y un poco te come el personaje porque empiezas a ver una serie de problemas o amenazas a tu trabajo fantasmagóricas que a lo mejor se lo comentas a alguien y te van a decir a eso no le tienes que hacer caso claro es que si te comento un caso no lo entiendes pero tú imagínate estás en clase haciendo un examen estás en la panadería haciendo una barra de pan estudiando arreglando una central nuclear lo que sea y sabes que al lado en plan con que pongas la oreja abras la puerta y lo que sea hay a lo mejor dos mil personas viéndote pensando que eres un mierda y que todo lo que haces está mal y riéndose de ti y criticando mira que postura tiene en la espalda Dios mío patético oye en la chepa esa que no sé qué es como no sé o sea se me hace distópico y al mismo tiempo estoy convencido de que si no lo movemos nosotros nadie lo va a hacer pero que todo el mundo que se dedica a esto la mayoría está tan atrapado en ese miedo a perder a caer y solo están centrados en seguir trepando que pagan con su salud mental para mantenerse por delante ¿entiendes cómo te digo? y creo que eso al final es malo para el grupo o sea si no lo valoramos individualmente y estamos dispuestos a intercambiarlo por dinero nadie nos lo va a dar esa es un poco mi perspectiva del tema y me parece quizás como tú dices un problema que no hay la gente anterior que te puede decir mira chaval la estás cagando no hagas esto de hecho es una de las razones por las cuales yo por ejemplo elijo siempre hacer tan poquito streaming porque recuerdo una época en febrero o marzo cuando las cosas iban bien con UCAM y era poner el streaming la pantalla cargando 900 personas o 1000 personas pero claro eso sumado a la tensión de la competición a lo que tú dices a la volatilidad el de joder vale si las cosas están yendo bien pero hay que mantener el ritmo porque yo lo que quiero es llegar a ganar la liga o quiero seguir siendo la comidilla de todo el mundo cualquier problema que puedas tener en la vida real que te afecta yo entendí muy rápido que el pasar muchas horas delante de cámara y el pasar muchas horas expuesto tenía un impacto real en mi salud mental y ha llegado al punto tío en el que yo sé perfectamente que no quiero nunca que el streaming sea como mi principal fuente de ingresos no es algo a lo que me quiera dedicar hago mis dos horas al día el día que me apetece y el resto del día igual voy al gimnasio y estoy jugando delante del PC estoy jugando con mis amigos al Valorant o estoy jugando al TFT buscando la nueva composición que crea que puede funcionar o cualquier mierda pero no lo hago delante de cámara porque he llegado a un punto de reflexión conmigo en el que digo vale prefiero solucionar el dinero este que entre comillas estoy perdiendo que no estoy haciendo stream o no estoy creando contenido lo que sea tomando muy buenas decisiones y firmando buenos contratos de patrocinio y cuidando mi imagen de otras formas o haciendo cualquier otra cosa antes que exponer ese extra de mi salud mental porque sé que puedes tener pinchazos de los que te puedes recuperar creo que tu caso y el mío pues son pinchazos de salud mental de los cuales nos hemos recuperado y hemos conseguido salir adelante pero también conozco mucha gente que tiene pinchazos en la salud mental de los cuales no se recupera no puede volver a ser la misma y que acaban de formas bueno pues desde que no puedes seguir desarrollando tu habilidad de tu trayectoria profesional hasta cosas un punto más trágicas entonces yo vamos he aprendido este año si con algo me quedo 2020 es de que tengo muy claro hasta qué punto me expongo y hasta qué punto me quiero hacer daño en esta carrera y si alguien está dispuesto a involarse completamente por adelantarme pues bueno nos vemos porque esta es una carrera muy larga yo planeo joder vivir de los esports durante muchos años tío que a mí un tío que va a 300 kilómetros por hora quemándose el tanque de gasolina me adelante al principio me da igual yo sé que he encontrado mi ritmo para llegar a donde yo quiero llegar y lo que haga el resto me da me da un poquito igual un muy buen resumen la verdad lo veo lo veo un punto de vista muy maduro al respecto porque es que no sé tío es tan tan extraño y lo que dices de la gente bueno Futuré 2035 sale la mixtape cinta la verdad cabra maravilla de telonero contando su historia y la gente va a flipar por colores va a flipar por colores o sea es que no estáis preparados cualquier cosa que os podéis imaginar de decir pasó esto a ver fuera de que llegue alguien y le empiece a pegar a otra persona fuera de eso cualquier cosa que os queráis imaginar no vais a estar ni cerca y no hablamos de de la LVP no estamos hablando de eso la industria en general y las movidas que hay aquí para mí nadie le dio like porque era un tweet conflictivo lo entiendo pero lo resume muy bien el tweet que puse el otro día de los eSports van muy bien pero por cuatro lonchas de jamón sacamos todos el cuchillo tío porque es espectacular la cantidad de anécdotas que tengo con gente en los eSports robando comida o sea ya solo el hecho de que tenga que rememorar entre varias anécdotas diferentes todas robando comida cuando joder creo que tú y yo somos personas bastante asentadas en lo que son los eSports en España pues os puede dar una idea de hasta qué punto esto está jugosito y la mixtape de Futur va a ser número uno en Spotify de hecho mucha gente asocia cada vez que demandamos una situación que se podría mejorar con la LVP pero quiero decir que nada más lejos de la realidad la LVP al final es una empresa en la que yo el día 28 de todos los meses cobraba mi sueldo y si yo me administraba bien el dinero yo vivía en Barcelona que eso es algo que es difícil en los eSports es difícil tener un sueldo mes a mes es difícil tener un contrato fijo y este tipo de cosas lógicamente también hay que valorarlas y yo estoy muy contento de que de que la LVP vaya abriendo de esa oportunidad he estado en sitios donde yo quizá nunca he tenido ese problema porque sí que tenía una imagen un poquito más grande y además soy una persona que bueno por lo que sea como que no me han querido putear mucho no parezco como una persona fácil de putear siempre me ha dado la sensación pero he tenido compañeros que no saben si ese mes van a cobrar o cuándo les va a llegar el dinero que les deben y si eres una persona que tiene sus ahorros te puede dar un poquito igual tiras del dinero que tienes ahorrado y ya está pero conozco mucha gente de los eSports que vive al día y si ese sueldo no les llega esa semana pues esa semana pasa lo que tú dices tengo que robar comida o tengo que meterme en cualquier veren general para sacar dinero porque bueno tengo que vivir es una realidad los videojuegos están muy bien joder cuánto pega Felios pero bueno tengo que poner la lavadora tengo que hacerme mis pechugas de pollo a la plancha tengo que comer tío no sé cuál es tu perspectiva no sé cómo es en Asturias yo soy de las Rías Baixas y te voy a decir mi perspectiva de gallego pocas hostias han habido en los eSports pocas hostias porque la cantidad de mierda como tú dices no tú eres un tío grande ahí musculoso que hacía deporte a ti no te van a bailar pero mucha gente que le han vacilado de pe a pa y le han metido mil mierdas a mí me sorprende sinceramente que no se hayan partido algunas rodillas no digo muchísimas no digo que haya que estar todos los días a hostias pero me sorprende enhorabuena a la gente de los eSports quizás es porque es gente así más de anticonflicto o como sea pero me sorprende que no haya habido más lo prometo pues nada cabra con esto concluimos la entrevista tío muchísimas gracias por pasarte me ha encantado charlar un rato contigo y nada espero que te lo hayas pasado bien me lo he pasado muy bien la verdad es que se me ha pasado volando el programa enhorabuena Futur y por cierto por esto venid a verlo todos los días cuando hay Worlds exacto sí 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 y además es bueno ya sabes es financiado por Giants al final cabo o sea que no vamos a llamarla todo lo que quieras José José te quiero viva Giants nada muchísimas gracias a ti por tenerme me lo he pasado en grande y te deseo mucho éxito y que todo el mundo que ha venido hoy pues se pase a verlo más veces porque lo hemos pasado muy bien pues muchísimas gracias por compartir este rato con nosotros cabra y muchísimas gracias también a todos los que os habéis pasado mañana iWords a las 12 de la mañana ya sabéis que podéis seguiros en la radio podéis seguiros en la LVP podéis seguiros también en el canal de Esport Maniacos donde vosotros prefiráis y a las 10 de la noche tenemos cita todos juntos aquí otra vez para pasar el viernes de confinamiento todos unidos con otro episodio más de buenas noches mundo nos vemos mañana adiós chao chau Gracias por ver el video.